¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay, una ratita, buenas tardes Nos encontramos hoy en Disney Infinity, un videojuego que ya tiene sus años, pero que contaba con unas colecciones de personajes como podrán ver aquí En este caso estamos en el playset Arácnido y nos vamos a enfocar enteramente en el hombre araña Pero la gracia que tenía este juego es que contaba con varias propiedades de Disney Y separaron en tres partes, 1.0, 2.0 y 3.0 Estamos en este caso en el 2.0 que es el que contaba con personajes de Marvel Y vaya, se había complementado con pedazos de plástico con figuritas tipos Amiibo, Lego Dimensions, entre otros, Skylanders Los cuales ponías en una plataforma y te descargaba un DLC, en este caso pues era el del hombre araña No se preocupen, o mejor dicho no se emocionen porque no compré ninguna de las figuras de este set Desgraciadamente a pesar de que la de Spider-Man y la de Venom estaban muy bonitas Pero actualmente ya o es difícil conseguirlas o están un poco caras Así que la verdad me asustuve siquiera buscarlas En Steam hay una versión que te puede... que puedes conseguir fácilmente donde ya incluye todos los personajes de todas las versiones de las actualizaciones Y en este caso puedes adquirir la de Marvel y pues tengo acceso al buen hombre araña y a todo su playset Tiene un par de misiones, un modo historia un poco corto en el cual parece que los simbiontes están invadiendo la ciudad La verdad es que no es algo muy ambicioso, solamente es para aprovechar un poco las habilidades del personaje Y pues vaya, en este caso pues tenemos aquí a los simbiontes siendo apachurrados por el buen aráquido Y parece que también las criaturillas andan poniendo unos capullos por todos lados y tenemos que destruirlos Y esa es la gracia de todo Ok, a ver, creo que tengo que subir Vale Ay bandita, el doblaje Para quien me conozca saben que no soy partidario del doblaje que tenía la serie de Ultimate de Spider-Man Y que creen Que este juego tiene todo el doblaje argentino Solo hay una excepción, curiosamente es la voz de Iron Man Que si es la de los héroes más poderosos del planeta Pero el resto de los Avengers son los de Avengers Assembled Y... ay Dios mío Pero bueno Nos encontramos aquí en las cloacas Pensé que iba a ser una misión para derrotar a Lizard Pero no, tenemos que limpiar de simbiontes que parece que están invadiendo las aguas de la ciudad Y hay mocos Ay wey, como es que se levantan Ah perro wey Ok A ver, vamos a darle Vale, pues impresiones rápidas Spider-Man cuenta obviamente con sus ataques clásicos Y puede lanzar telarañas como si fuera un shooter También puede hacer un lanzamiento rápido para enredar a los enemigos Es muy útil para cuando estás en medio de una escaramuza grande Y también pues cuenta con estos ataques especiales Parece que tiene un árbol de habilidades La verdad muy completo Con el cual puedes desbloquear incluso ataques nuevos No lo he completado al 100% Eso ya lo haremos en stream Pero de momento debo decirles que es muy cómodo Y me he topado con animaciones La verdad están trabajadas O sea, debo decir que Se nota que si le metieron varo a Disney Infinity Y es que para quien no lo sepa Este juego fracasó Porque le metieron tanta calidad a las figuras Y hubo tanta producción Que llegó el punto en el que ya no pudieron Ya no pudieron más O sea, literal había demasiado en el mercado Y vaya, no estaban saliendo los costes La verdad si se mancharon Creo que confiaron demasiado en el producto Y si bien debo decirles que Nunca lo había probado Esta es la primera vez Las impresiones que me está dando En este vistazo No son malas O sea, comprendo por qué Por qué fue la idea Y entiendo bastante bien El concepto de los juguetes y demás Pero debieron haberse contenido un poco Un poquito No sé, un poco nada más Digo Sé que es Disney Los vatos son súper ambiciosos En ciertos aspectos En otros no Pero en este caso Siento que sí debieron haber medido Mucho mejor la situación Y pues pasó lo que tenía que pasar En este caso Pues el set de Spider-Man Nos permite Explorar la ciudad Ahorita vamos a ver Un pequeño fragmento Realmente no es algo gigante Pero bueno Ya iremos más adelante a eso Ah, aquí hay que rescatar a los vatos Ya, solitos se van Y... Ok Estos son nuevos tipos de simbiontes O no los había visto, tío A ver Ahí está la telaraña Los enreda momentáneamente Se quedan ahí como mensos Y nosotros podemos Bailar con ellos De una forma De una forma extrema El personaje sube de nivel Lo cual Pues no sé Supongo que le da algún Herdmento de RPG Honestamente no he notado La puta diferencia Entre estar en nivel 1 Y estar en nivel 5 Pero pues ahí anda, ¿no? Supongo que por si alguien Se da cuenta de eso Cada personaje también Sube de nivel Tiene su propio árbol de habilidades Venom, por ejemplo Tuve que comprar el balanceo Por algún motivo Que no entiendo Y por ahí me estuvieron Comentando en directo Que el Duende Verde También utiliza su planeador No encontré la forma De activárselo Pero pues por ahí anda Estos perros Son más fuertes, güey Ah, si son más grandes Y se esconden Hijos de la Ah, también tiene este ataque Para... Bueno, mejor dicho Movimiento Botón para esquivar Lo cual está... Está guay Lo hace bastante cómodo ¡Ay, canijo! Me mancharon de... Ah, por cierto Tenemos el traje negro, ¿eh? Ahorita lo vamos a checar No crean que se me va a olvidar A ver, vamos a ver ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Limpieza extrema Logo de Disney Infinity El logo de la trilogía De Sam Raimi Por algún motivo Que no entiendo Y... Pues creo que ya terminamos La misión Ahora como salgo de aquí Ok A ver, allí tenemos a Luke Cage También es el de la serie Por lo visto Tienen los mismos diseños Y parecen estar como a la edad A la par de Spider-Man Podemos trepar edificios a voluntad Me expandió al principio Porque pensé que no Afortunadamente parece que si contamos con Vaya las habilidades básicas de Spider-Man Lo único que no representaron Fue el sentido arácnido Y pues aquí tenemos un poco del balanceo Impresiones rápidas Es cómodo No es algo... Pues vaya tan... Tan pulido Por decirlo de alguna forma Obviamente después de jugar Marvel's Spider-Man Cualquier cosa que pruebes Después de eso Te sabe a poco Sin embargo es funcional Creo que la diferencia más grande Es que este Se activa con el botón A Tienes que dejarlo presionado En vez de con un gatillo específico Normalmente es R Y pues eso Las animaciones están bonitas Puedes jugar un poquito aquí Con esta parte del escenario Es un set La verdad Bastante pequeño Pero que creo Es lo suficiente Como para Digo Spider-Man tampoco Es como que sea un personaje Realmente complejo Y que requiera su propio juego Allá tenemos la Torre de los Vengadores Central Park No podemos acceder a esa parte De hecho si pasamos más allá de esto Vean como nos regresa Y nos da cuello Y no ¿Qué crees? Que no Spider-Man no tiene visa Para esa parte de Nueva York Y eso Es prácticamente eso Lo siento cómodo En cierta medida Incluso más que el de Marvel's Avengers Valga la ironía Porque puedes agarrar velocidad Las físicas Creo que están bien trabajadas Tienes estos coleccionables Alrededor de toda la ciudad Hay unos que te permiten Coleccionar unas fichas Que por algún motivo A pesar de que ya tengo a los personajes Porque se supone que ya vienen en el juego Tienes que coleccionar unas fichas Para poder jugar con Hulk Con Iron Man Etcétera Dentro de este set Eso sí siento que está medio pinche Por algún motivo está limitado Con qué personajes puedes jugar En En Pues algunos play sets Lo cual se me hace medio raro O sea si ahorita yo quisiera jugar No sé con Jack Del extraño mundo de Jack No se puede Con Boss Lightyear Mucho menos Supongo que querían Mantener esa diferencia Entre las licencias Sin embargo Sí debo decirles Que no mamen Miren están estas plataformitas Aquí para que saltaras Ve Eran ahí Supongo Esto es más que otra cosa Para personajes Que no tienen acceso A los habilidades arácnidas Del arácnido Ve Valga la redundancia Porque pues bueno Si juegas con Iron Face Etcétera Pues obviamente no No puedes andar saltando Aquí por allá A ver Lo que no entiendo Es por qué tienes un juego Con todas estas licencias Disney Que son tuyas Ahí vamos a activar esta misión Para Para hacer algo Por lo mientras Tienes todas estas licencias Y no las aprovechas Este era un momento perfecto Para que fuera Una caja de arena Tipo Toppan Cuando uno Tenía juguetes De Toy Story Y no sé Un Chucky Te imaginabas Que Buzz Lightyear Se peleaba con Chucky Son ese tipo de detalles Y no sé Voladas de imaginación Que solo se pueden hacer Pocas veces en la vida Y a ver Comprendo que están Los Toy Box Donde ahí puedes entrar Con cualquier personaje Pero no es lo mismo A mí me gustaría entrar aquí Sin pedo alguno Con Woody No sé Con Sullivan Vamos a ver Que hay que hacer A ver Vamos a probar Rápidamente Otros personajes Antes de comenzar Con la misión Aquí tenemos El Black Suit Spider-Man No es la gran cosa Es el mismo personaje Solo coloreado Con otro Con otra skin Tenía su figura Que por ahí Le eché el ojito Un par de veces Pero Ahí yo un pendejo No la compré Porque la verdad Si A ver Si la tienen Van a cuídenla bien Porque esas figuritas Ya no las van a volver A ver en la vida Y ya Pues eso es todo Aquí tienes Un par de animaciones Arácnidas Y ya Vamos a ver Que más hay Vas a probar El venoso Que a ver Con el venoso Tuve sentimientos Encontrados al principio Se ve bonito O sea En la apariencia Estoy totalmente A favor Estoy enamorado No me encanta Bueno eso sí Las patas Delanteras No me encanta Que estén arriba del hombro Pero eso ya es algo personal El balanceo Que como podrán ver Es igualito al de Spider-Man Salvo con sus propias animaciones Y parece que las físicas También tienen ahí Un pequeño juego Que permite que se sienta Un poco distinto No me gustó Porque tenías que comprar El balanceo Eso estuvo muy pinche Pero a ver Vamos a probar a otro A ver Al Duende Verde Porque el anda Digo ¿Quién quiere jugar Con el cabeza de cubeta Wey? Lo malo Es que es el Duende Verde De la serie Ultimate O sea Ni siquiera es el del cómic Que se parece a Hulk Y ni siquiera Es el clásico Entonces Maldita sea Pero Tienes bombas calabaza Wey Entonces supongo Que eso es un Un gustazo Wey También en el modo historia Te vas a encontrar Con varios villanos Pelé con Misterio En el primer nivel Tenemos pues bueno Obviamente al Duende Verde Y al Venoso Lo cual pues Creo que está chido Por ahí había referencia Al Doctor Octopus No sé si pelees con él Lo dudo mucho honestamente Porque ni siquiera tuvo figura Y pues ya chicos Eso es como tal El set de Spider-Man Es lo que traía incluido Si comprabas Las figuras Y también si Adquirías el El playset Vamos a la Torre de Oscorp Por el Señor Científico A ver que necesita Que ocupa De nuestro buen Vecino Arácnido Ok Hay que ir a A esa torre De acuerdo Ah Yo pensé que lo iba a ver allá O sea ¿Cómo? Perdón Este Me encanta Como puedes tratar A los civiles En este juego A ver O sea Pero O sea ¿Quieres que me lo lleve Para allá huevo? Con estas plataformas No porque no creo Que me agarra el balanceo Wey Ah Ojo Si agarra el balanceo Oh buena 10 de 10 10 de 10 Agarra el balanceo Hasta hazaña me dieron Buena Bien Vamos bien Vamos bien chicos Vamos bien Ok Ok Vamos a A trabajar Perrogón Lo aviento así como Como saco de boxeo Wey Trabajar Hijo de la chingada Wey Ok Vamos a activar Unas antenas ¿Para qué? No tengo la menor Idea Wey No tengo la menor Idea Esto tiene cara De que es como Una misión de escolta Van a salir Villanos Para Ah no Dude Que fácil Wey Nada más la activo Y sáquese la chingada Ah ok Vamos a la Bueno no se murió Wey No se murió Oye Spider-Man Yo que tú Tengo cuidado Wey Porque una persona Que sobrevive a un madrazo De esos Ha de tener superpoderes Wey Ay banda El trato que tiene Este juego Con los civiles Es magnífico Es una Es una tremenda joya Ok A ver Si aquí Aquí tiene que haber Escolta Wey Seguramente el otro A trabajar Puto A ver Aquí seguramente Ah huevo Allí están Será de duda El escenario está abierto Está como para que me agarro chingadasos con algo Wey No me puedes dejar así Vamos a probar un poquito más del combate Vale Buena El estilo de la animación es muy chistoso Porque uno lo ve y piensa automáticamente en Disney Sin embargo Lo gracioso es que Pues en realidad no es No son diseños de las películas de Disney como tal Por decir algo Si tienes a Ana O a esta Elsa de Frozen No se parecen a las versiones de las películas Están más chibi Está curioso Cómo lograron este estilo artístico En el que son totalmente reconocibles Como parte de Disney Pero No son como tal Los diseños que habíamos visto En los productos de Disney Vamos a ver unas pataditas En las costitas Me permites Me permites Estoy haciendo mi chamba Wey Dale a la telameña Bien wey Eso también es un pequeño problema Que de vez en cuando Cuando lanzas la red Como que se va al lado que quiere Tenme cuidado Vale Ya dime que son todos Wey Wey Está bien lenta esa madre ¿Qué pasó? ¿Qué onda? A ver Ahí vienen más Ahí vienen más O sea Dale Golpes Golpecitos Había escuchado comentarios Muy neutros Acerca de De este tipo de expansiones Bueno del contenido Desde Disney Infinity Y honestamente No sé por qué En algún momento Recibió críticas A mí se me Digo Independientemente De que todo era base De DLCs físicos Personalmente Se me hace que el gameplay Pues está divertido O sea No es algo que me vuele la cabeza Y a ver También Es un contenido muy corto Para el precio de las figuras Pero al menos Te quedas con la figura Wey No sé O sea Digo Creo que tiene más pro que contras Digo Si tienen alguna contra Con mucho gusto Me gustaría leerla En los comentarios A ver Vamos a ver Ya no te pateo No te preocupes Ya te pateo No te preocupes Ok Lo que también notas Es que siempre está el atardecer O sea Nunca Nunca anochece Ni nada por el estilo Aquí vas papi A trabajar Ok Ah ojo Están abajo Estos están abajo A ver A muévete Pinche Qué pedo No mami Ya van a destrozar La máquina ¿Qué una? A ver Aguas No Spidey Te presento al piso Bien Ya ¿Son todos? Ah no Ya Celebrando ya antes de tiempo Por supuesto Hijo de su máquina Uno de los más grandes No quiero No Güey La máquina Pancho Spidey Van a dar lo que te ordeno Güey Se revela Estos son de los que se esconden No No Van a destruir la máquina La van a destruir No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí está Báilale Báilales Ya 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 Sí Sí Buena Ahí está Somos inamovibles Bien A huevo El carotas Miren Se parece un chico El carotas del Power Man Perdóname carotas Si estás viendo esto bro Pero No sé güey Me recuerdo a ti Vamos a platicar con él Supongo para Hacer las paces ¿Qué pasó bro? ¿Qué necesitas? A mí está bien incógnito Está bien incógnito Está buscando a quien pedirle dinero Ah es que ese hombre acaba de salir del cajero Güey Mira Se ve Se ve que es una persona que presta para el Uber Güey ¡Ah cabrón! ¡Ah cabrón! Ok Bueno no es la primer misión que hago de encargo Güey Pero super random A ver Piche tanque güey Pregunta existencial ¿Por qué soy? ¡Ay güey! Acabo de chingarme una patrulla Me acabo de chingar una patrulla güey Ah Transformar Ya vi por qué Ah ok Que me hago transformer güey El manejo no está mal ¿Eh? Hasta eso ¿Cómo me puedo elevar? Ah Ah ok Con el análogo A ver Móvete ¡Ay! ¡Ay! No seas mamón güey Muevo carros Pero un pinche árbol Y ahí Ahí sí me dan frenón Joder la fregada güey A ver Vamos a bailarle Ni siquiera es el spider car güey Entonces está como de ¿Por qué? A ver Supongo que es de shield ¿no? Obviamente Ya ven que ultimate spider van Es de cualquier cosa Shield lo hizo güey Ah claro La mejor explicación del mundo güey A ver Ay la vuelta aquí está fea Repito ¿Por qué? ¿Por qué una persecución La estoy haciendo en carro güey? Literal tengo una mecánica de balanceo Comprendo que quisieran meter vehículos Pero bro Es que literal tienes a spider man El vato no necesita estar arriba de un carro A ver A ver Vamos a uno Ay verga 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 Me siento como en GTA güey Debajo de las vías GTA 4 específicamente Ah pues ese es la IBTC ¿Verdad? Es Nueva York La parada de Nueva York Güey que pedo pinche Ah ya Ya me iba a quejar Porque ya estaba muy larga la misión A ver ahí va el El prestaprenda del carotas güey Ah Chiquita Buenas las tenga señorita Ah cabrón Meterme en las cloacas Antes de que prestarle al carotas güey Claro Es la lógica de todos Ok A ver Pues Ok De acuerdo Vamos a ver ¿Qué se hizo? Ah cabrón Ah cabrón A ver No ¿Qué? A ver Según yo era como un espía ¿No? De shield Algo por el ¿Qué pedo? ¿Por qué acabaste acá? Ah cabrón Ok Según yo era como un espía de shield ¿No? Por eso estaba como escondiendo Ah era de este lado De este lado Ya ya me lo que A ver vamos a ver ese chiquitín ¿Qué pasotes papi? ¿Nos vamos a agarrar chingadas o qué güey? Ah perro Si está grande güey ¿Qué? ¿Qué? Dale 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 No creo que la red Le haga nada La neta güey Una de dos ¿Qué era eso güey? Ay a ver A ver Hizo eso y saltó ¡Ah! Si te alcanza güey Pensé que era un ataque de Aria Nada más Ay güey ¿Qué pedo? Tiene hijos Esta madre Banda O sea Nunca me imaginé Ver a Disney Adaptar Spider-Man Web of Shadows Ah buena Putas Que otro de estos güey Me lleva la chingada Literal Estamos en el reino de las sombras El huevo sombríos Bailales Ya quedó Ah no Todavía no Güey ¿Qué pedo? ¿Me van a salir un más? Pato Se reproduce bien cañón ¿Qué onda? Bailales 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 Papi Dale Ah no mames Se buggeó Salió del mismo lugar Salió del mismo lugar Ya no hables güey Por favor Detesto ese doblaje banda Discúlpenme Seguramente hay fans De Ultimate Spider-Man En los comentarios Y admito que tiene Capítulos buenos La serie Pero no aguanto El doblaje Ah cabrón Me manchó Desindionte Ah se limpia Ok A ver eso Mi lógica interna Me dice que debería Pegarle el traje negro Digo yo O sea No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah ya Por allá Güey Ya duró mucho ¿No? O sea ya ¿Qué pedo? Tienes un chingo de vida Güey Me va a saltar otra vez Pégale Pégale Dale Dale Me gusta la animación De los simbiontes Creo que hicieron Bastante bien Tienen como unos látigos Bien raros Ahí está Miren ¿Por qué tiene el logo De la trilogía de Remy? Son cosas que uno no se pregunta Según yo era nada más Sony el que reciclaba Los elementos de la trilogía Para cosas locas Pero pues parece que no Parece que también lo hace Con mucho gusto Disney Y pues está bien Digo es el logo más bonito De Spider-Man en el cine Vámonos Ah miren Aquí está el Daily Beagle El buen Jameson Haciendo sus guajareadas Revelando la identidad De Peter Luego de que Misterio Nos salvó a todos Con los drones Y pues Peter Corrompido Obviamente Lo mató Entonces Todo el mundo sabe Qué pedo ahí A ver vamos a ver Qué onda con el traje negro Vamos a darle un pequeño vistazo Un mejor vistazo Ahí estamos Lo bueno es que tenemos El Empire State Y el edificio Chrysler No como cierto juego De Miles Morales Que no activieron los derechos Del edificio Chrysler Que a ver tengo entendido Que se fue porque Cambiaron de dueños Y ya no quisieron Vender los derechos Está hecho un desmadre Ese pedo wey Pero bueno Miren aquí tenemos Toda la exploración De Nueva York Lamentablemente Creo que algo Si pudiera decir Que le falta Son crímenes comunes Y corrientes No sé si es por cosa De clasificación Para no sé Que no vayan a molestarlos Con es que le está pegando A más gente wey Y no lo vayan a subir A no sé Teen O algo por el estilo Pero La verdad es que El parlerar con rapuros Simbiante Si da un poquito de hueva Entonces Deberían haber manejado Un poquito mejor Ahí esa parte No sé Repito Hay algunas persecuciones Que podrían hacerse en auto Hay mecánicas muy sencillas Que hacer en un sandbox Con Spiderman Pero obviamente Pues es un Es un contenido Muy pequeño O sea Lo único que Necesitabas para acceder a este Era comprar la figura de Spidey Y pues eso era todo Chicos También cuéntenme Ustedes ¿Lo jugaron en algún momento? Me quedé con mucha curiosidad Porque yo nunca había probado esto En un evento Hace como 8 años Creo que lo jugué Pero como por 30 segundos Porque me corrieron Una historia loca Que ya les platicaré En un futuro ¿Qué pedo? ¿Cómo que salto? ¿Cómo que saltó? 8 años Y no lo han pachado ¿Qué pedo? Pero bueno Una historia que les contaré En otro día Banda Sobre cómo me corrieron De jugar Disney Infinity De un evento Creo que fue en el EGS Que el EGS está pronto A volver Ahora que me acuerdo Vamos a tapar Estas cajitas Y Bastante guapo Todo el pedo Nada más Lástima Repito que no tiene Muchos edificios icónicos Ni nada por el estilo Pero pues si les son fan De Spiderman Creo que La verdad va a valer Mucho la pena Si es que tienen PC Por lo menos Y bueno bandita Pues esto es Spiderman En Disney Infinity Espero les haya gustado Este vistazo Voy a terminar Todo el contenido Y le voy a armar Un análisis Algo retro Creo que podría estar interesante Y también recuerden Que lo estoy jugando En directo Por si nos quieren acompañar Estamos ahí Todos los días Mentira Estamos de lunes a viernes De 7 a 11 de la noche Porque siempre digo Todos los días Sábado y domingo Descanso ¿Cuál? Aquí salen los cimientos De la nada Son los elementos Los momentos aleatorios Que aparecen Solo son con simbiontes Repito Me hubiera gustado Algunos crímenes comunes Pero no fue el caso Y pues nada chicos También si quieren Que en algún momento No sé Extienda el comentario A probar Que onda con los vengadores Digo ya Meterme con todo Disney Infinity Creo que ya sería Demasiado complejo Y no tan acorde Con el target De este canal Pero por lo menos Si quieren que Hable más del contenido De Marvel Que vimos por acá Ay que putazo Con mucho gusto Con mucho gusto Se los comparto Así que pues Nada Creo que sería todo De mi parte Por el momento Espero que se hayan divertido No olviden suscribirse Darle like Para más contenido Del estilo Dejen acá abajo En los comentarios Que otro juego Les gustaría que probara Donde salga Spider-Man O donde está Spider-Man O cualquier otra cosa También porque no Y ahora nos vemos En la siguiente Nos vemos en la próxima Caballeros Bye 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 Subtitulado por Jnkoil